Aquí me matan Tiremos ¿A dónde? Estaban planeando lo que van a hacer Estaban planeando lo que van a hacer y si no me gusta ¿Cómo se le ocurre a usted que yo me voy a dar duro con la pinita? No es que vayan a dar duro, es una lucha Me desgarro a esta mujer, le dijo, le di un sol Así, con una mano, le va a agarrar Le va a aventar allá Es una lucha, no es pleito Por eso, la pinita no me va a aguantar Oye gatina, no, ¿qué gatina? Mira Jacqueline, yo le voy a decir algo No le aguanto Yo le voy a decir algo de las aguas mansas Librame señor Ella me dijo, no te voy a aguantar, yo no le dije ¿Y usted cree que se me para a mí? ¿Usted cree que se me para a mí? ¿A usted? Si Ah pues bien Venga No le paro, bueno Vea Ahí es Ahí es Ahí es Sin vergoncha Dijo que No, porque yo no le dije el sentido de... Ni yo le dije, ¿usted cree que se me para a mí? A pelear pues Ay, racón, mi hija que es el mal de pensar por favor, mi hija Oigan el video lo que dijo ¿Por qué? Porque Juan me dijo y usted cree que a mí me para, me dijo Vamos Vaya, ahorita vamos a pasar por la casa embrujada ¿No que sí? Juan, aquí no hay mangos pa Sí Mira mi palo mamá Allí Mira cómo está Exacto Vamos a pasar por la casa embrujada Donde fuimos a grabar un video con los cacorros o lo que vamos a pasar ¿Cuándo vamos a limpiar la pata? ¿Cuál pata? De la cigueta ¡Ahora limpiémosla! ¿Limpiémosla? ¡Ese es un buen planazo! Vamos, allá arriba está una pata de la ciguanaba Vamos allá arriba para contar la historia yo Hoy la vamos a lavar Esa es la historia si me la puedo oír Sí, esa sí Dije que por ahí por Espera, te recomiendo que vos la vas a contar pero Analizala bien cómo la vas a contar y no enredar a la gente por favor Contémosle entre los dos cómo lo vaya saliendo un poco Porque qué tal yo me puedo... Vaya, vaya, vaya Aquí por este camino este hombre y humilde baby Pasaba a dejar productos Pero a veces que no iba solo porque a veces iba yo también Sí Siempre, la mayoría de veces me acompañaba Macheranito Yonathan El desalador Yusn Dijo que nada Y yo ahora no me hechaba de cuenta Ni a mí, ni a mí mira Pero el que iba más seguido Ah, por los maches Ustedes allá de vez en cuando Y aquí pasaba Ya no volvemos a ir nunca más Estaba lejos Pero yo seguido venía antes de aquí a la puerta de golpe Todos los días Jajajaj Y ese guía ¿Y eso lo dificultaba? Esto es tierra de Sompopo Y es cueva de Sompopo Y miren allá hay grillos Y esos animales hacen uno Floracos ¿Los Sompopo? Ajá Dijo Sompopo te puede agotar una casa Sí Mira aquí como se han desfondado todos los aires Antes había agotado las parvas Ajá Y allí quizás algo han sacado Alcón guirrio Alcón guirrio Alcón guirrio Alcón guirrio Miren yo comando los manos Estaba andaba trabajando Y los pies Y yo no estaba Pero voy a andar jugando Gracias Gracias a Diosito Lito y gente de buen corazón Tengo moto Y hoy te recomiendo Deja que le digan Andá Andá la Gloria a dejar A hacer productos La Gloria es un cantón Donde recomiendo A hacer productos De la Avon De la Avon O sea de la Avon Aquel día en Carasucia Fíjate que llegamos nosotros Con la Yoselin No creo que andábamos haciendo Pero bien fuimos allí Apagando el recibo de la luz Estábamos nosotros allí Y llegamos allí Donde están los amigos Llegamos allí Solo llegamos allí Y llegó una maestra Y solo llegó Y le dice Buenos días Buenos días Y le dice a la Yoselin Mire muchacha Le dice Usted no quiere trabajar para ahí No Le dijo a la Yoselin No que mire Que no es un gran libro Dijéndole que vendiera Y ni le dijo Ni ella Ni cómo se llamaba Ni de dónde era Ni nada Que siguen solo Le dijo Ahí le agarré la mano Y yo me la llevé Porque a veces Así es boba A la demás gente Pero imagínese Allá en Carasucia Que por lo menos Que por lo menos La señora Un papelito que le dan a uno Ajá Hasta a mí no me la dejo agarrar Porque a veces casi Ellos lo engañan a uno Ajá porque por lo menos Imagínese la señora Este Tal vez Estamos juzgando mal O no Este perro Pero primero le hubiera dicho Ah pero la señora Agregado Mire buenos días Yo soy de tal lugar Me llamo Taz 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 Ustedes dónde es Cuántos años tiene Y todo eso así Y después le hubiera dicho No que solo saludo Y le dijo Mira muchachos No quieren vender Así todas enfocadas Eso sí que nos vale Entonces Venimos rápido Ni al recibo Mi mami antes Si tenía gente que ayudara Pero como después No la desperdicie Es que te va a servir Es que te va a servir Un punto extra Para nosotros Vamos llegando Vamos llegando Al pie Es de la ciguanaba De la cigueta Y esa es una historia Muy macabra Así que ahorita la recomiendo La voy a contar Mejor vos la vas a contar Yo te voy a grabar Porque a mí me enreda Más la lengua Lo acabo Ay dios A mí se me traba Dijo que Porque acá fue Donde nos puso la vida Tina ¿Y ahora que no estuvo En la casa? ¿Quién? Usted A las fiestas en que ha llegado Yo le he gritado Y le he gritado Tina ponga música Estaba trabajando en el callejón otra vez No este Yo a las fiestas vine a la casa Desde ayer me fui ¿Y por dónde andaba? Se me soñaba ¿Y qué había allá? ¿Ah? ¿Y qué había allá? Nueve días Nueve días Habían allá ¿Y aquí eran diez? Allá va a dormir mañana En naranjo En naranjo Nos vamos nosotros Muy feos allá Ahora vine Cuando vine a sentir Todito asustado Porque venimos a ver Ya estaba bien Y los pocos Entendidos Que nosotros no mirábamos Todavía Mirabas como lo tienen Ahí El grato Aquí vinieron las chicas ¡Qué edad que el día! Cuidate que el día Solo falta que hayan contado Hayan contado la historia De la Iwanaba Ajá Esa historia que cantaron ellas No es esa La que acabamos de cantar nosotros Ve Y hasta la limpiaron No Vaya Este es el pie De la Ciguanpera Le van a caer Estas piedras fuertes Claro El pie de la Ciguanaba Si, 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 si O alguien que grabe aquí Vamos a limpiar otro aquí Vaya Vaya Vamos a contar Ustedes van a contar Porque yo no se de nada de esto Oye Yo creo que de verdad No me vaya Le voy a contar la historia Dicen de que Pero tienes que decir Que lo que vas a contar Es algo cierto Que tus ojos verdes Color verde mar Lo han visto Bueno Oye Dale No me vaya Mira pues No te voy a contar la historia Como me la han contado a mí Pero no se de nada como se la puede Pero dicen de que este es un pie de la Ciguanaba El cabal está dibujado el pie Que aquí pasó Y ya se lo vamos a lavar y todo Para que lo miren como está Dicen de que la Ciguanaba Venía Hizo algo malo Con el diablo Entonces el diablo Agarró un gran marejón Y comenzó a seguirla Dicen Entonces ella subocada Corrió y corrió Y pegó un paso Dicen El primer paso lo pegó en el salto Con el salto Las mesas Con el canto que está allá arriba Ahí como agarró la bajadita Ajá Y el otro paso lo pegó aquí Fue Digamos este pie Que pegó aquí Y el otro paso Lo pegó allá Por San Antonio Bajo No sé por dónde Pero Javier sentaba chuña O con zapatos A Javier Yo creo que con zapatos Jajaja Y dicen que el diablo Enojado César Enojado Entonces por eso No quedan pedreros De para abajo Ajá Si porque dicen Esa guía así Ya la he oído yo también Que conje a pedreros Porque El diablo Hizo sus necesidades Allí dicen Entonces por eso Es que A ver que comillas Jajaja 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 ¿Qué le costaba comer frijoles? Jajaja Jajaja Iba hasta el diablo comiendo frijoles Jajaja Gran frijolero Igual Igual a nosotros Ahí está el paso La ciguanaba Y aquí vinieron a cocinar Creo que Mira que carcañal Que tenía Porque ella se murió Que es la ciguanaba O usted era hospitalizada Yo creo que Todavía ando huyendo Esa gran carrera Que pegó creo que No, es que Están en el hospital A ver cuántas espinas Se ven ensartado en la pata Jajaja Ay No, pero no los ayude Yo aquí estoy Pero bien Preocupado Es que Aquí abajo Es la pura peña Ajaj El diablo se dispuso Venir a Guatemala Dijo ver cómo era La peña del diablo Jajaja Mira que hay mangos Para que bajen también Los mangos maduros Listo Y ahí está uno bajito Si es un buen planazo No voy a rebotar una piedra Con cuidado Ve No, es que para hacer No, es que hacía Derrotazos grandes No, para hacerlo cachado Ay Ay Por favor Me le echa la cara Como se ponen Se van a golpear Y le van a echar agua Y le van a echar agua a eso Allí Mira nomás Es el chula de mango No, no Nada más a la mitad Porque yo lo vi Yo lo vi Yo fui el de la idea De que lo bajaron No, no 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 Es un repuesto Algún repuesto ahí adentro Debe ser Ya saben que venía Entonces te dejaron la pieza allí No, por qué no vieron nada Y este es el pie de la que guanaba No Bien Qué raro ¿Por qué? Muy grande Es que calzaba bonito No me creen A lo menos un sesentón Pero usted no está tan seguro Que ella es Porque ella lo dijo Ella Nosotros le llamamos a ir al diablo Nosotros le quisimos salir aquí A detenerla pero no pudimos Espérate 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 Y cuando salimos adelante les dijo Hijo de mi corazón Que desenrollado Tototas Se han dado Jajajaja No cala Jajajaja Vaya entonces Si quieren ver Cómo queda La limpia del paso de la chigonaba No se pierdan el próximo video Porque va a estar Jugoso Vamos a cortar este Porque el cual garter va a trabajar allí Volvemos Salud Sí Tienes Tienes Tienes